Y llegó el día del Oscar y junto con ello llegó la alfombra roja, la cual por cierto pues la verdad es que no nos impresionó demasiado porque pues ya teníamos como que la idea de lo que íbamos a estar viendo por lo que vimos pues en los Grammys y en los Golden Globes, así. Y bueno, honestamente desde mi muy particular punto de vista, la verdad es que no vi nada que fuera como tan súper trascendental en esta alfombra roja. Aunque le faltó un poco de feeling, vimos una paleta de color muy desabrida desde mi opinión, vimos muchos colores nudes, platas, cremas, blancos, grisáceos, o sea, sí vimos obviamente también la representación de los Barbie Corps, sí ya súper presente, pero pues también vimos como que más otro tipo de colores como que más sobrios, la verdad. Y junto con ello también vimos siluetas totalmente rectas en los vestidos. Les mencionaba yo creo que desde los Grammys que definitivamente se notaba que ya esta era de utilizar vestidos súper gigantescos, extravagantes, con caudas impresionantes, con bolas y caudas por todos lados, como que ya estaba pasando, o sea, como que ya fue. Y no fue la excepción en el Oscar, o sea, la mayoría de los vestidos que vimos fueron siluetas totalmente rectas, con caudas muy disimuladas y con más detalle a lo mejor en el bordado, con cristales incrustados, o efectos pues como de textura en las prendas, que por supuesto tuvimos dos excepciones, como Ariana Grande, que presentó este maravillosísimo Jean-Baptiste Bali, como súper estructurado, con muchas formas, en un tono rosa pastel y drapeado en general. A mí me gustó mucho y pues creo que aparte como que se súper destacó de todo lo demás que vimos, pero pues sí, también como que ya se veía un poco fuera de lugar, aunque honestamente a mí sí me gustó. Aparte como ella es como muy pequeña, siento que se veía como muy exagerado, pero bien, y el tono de rosa no la hacía ver pálida o desabrida, creo que se veía como muy cool, fue uno de mis favoritos, por cierto. Y otra cosa que también vimos muchísimo fueron estos vestidos que eran, o sea, con líneas rectas, pero con ciertos puntos focales que destacaban de un modo como más estructural en el vestido, o sea, como un ejemplo clarísimo, el Louis Vuitton de Emma Stone, que se destacaba por este peplum maravillosísimo. Se veía como un peplum, pero como rígido, o sea, no tanto como muy fluido, sino mismo fue el caso de Emily Blunt con este Schiaparelli, que parecía con los tirantes como volados, como si el vestido estuviera como flotando, cosa que causó como polémica, y aparte con esta representación de que parecía que trajera una trusa por fuera del vestido, que pues evidentemente causó mucha polémica. En lo personal, ambos vestidos me gustaron mucho. El de Emma Stone creo que va bastante acorde con la película que ella estaba representando, Pretty Things, si bien no está como salido como del vestido de la película, pues sí tiene un choque de representación sobre lo que es el concepto de la película. Y en el caso de Emily Blunt, pues me parece que es como más surrealista, pues también tiene un tanto de relación con la película de Oppenheimer, que es por la que ella estaba nominada. Y bueno, a otra que yo súper amé fue a Zendaya en este Armani, o sea, me encantó. Creo que Zendaya nunca me desilusiona y lo amé. O sea, este como estampado también medio surrealista me gustó mucho. El único, pero que le pongo es que creo que la hace ver como demasiado mayor, como que no está muy a acuerdo a su edad, pero en general me gustó. O sea, pues estamos viendo que era una alfombra roja de vestidos como que muy sombríos. Y pues creo que ella lo hizo bastante bien. Esta vez a Billie Eilish la amé. O sea, con este Chanel sí también, pues para variar, se veía como que de otro planeta como es su estilo. Pero en realidad me gustó mucho como quedó representado esta tendencia de lo que es lo pre-pre y lo college. Pues obviamente ya como muy con el estilo de Billie Eilish y ya sin usar esas como cosas gigantescas o Versailles que había estado utilizando constantemente en las alfombras rojas desde hacía dos años. Creo que estuvo muchísimo mejor y a mí me divirtió mucho. O sea, la verdad es que sí me agradó Billie Eilish, la neta. Hablando de Barbie, odio decirlo, pero la verdad es que no me gustaron mucho. Yo entiendo que lo que fueran Margot Robbie, Greta Gerwig y América Ferreira, las tres usaron un Versace, línea de Versace. Y la idea es que fueran pues como vestidos como totalmente rectos, como que totalmente, yo diría hasta como, sin embargo, y repito, enfocado como en la textura y en el brillo del vestido más que en el diseño porque eran pues siluetas totalmente rectas. Entonces, la verdad es que no me gustaron tanto, creo que para un Oscar pasaron como que bastante desapercibido y pues luego Margot Robbie, pues evidentemente yo creo que como simbólico esta onda de bueno, ya fue el fin de Barbie, ya tantana. O sea, en vez de estar sacando toda la colección de vestidos inspirados en Barbie, ahora nos saca este Versace negro básico que aparte con este detalle aquí en la cintura como que siento que no se veía tan bien, como que no le favorece al 100% su figura, en lo personal me decepcionaron un poco. El que más me gustó fue el de América Ferreira, pero pues no me súper encantaron. Y tengo que decirlo, el de Ryan Gosling, este Gucci, fatal. O sea, si bien el traje está bien, está diferente a lo que normalmente los hombres sacan para una entrega del Oscar o cualquier premio, considero que tomando en cuenta que Ryan Gosling estaba nominado por ser Ken, tenía que haber usado algo más de tipo Ken. O sea, me gustó muchísimo más el outfit que sacó en su presentación de I'm Just Ken que este Gucci. O sea, como que... Ryan Gosling, ¿por qué? Estabas nominado al Oscar. O sea, ¿cómo fue que eso pasó? Pero bueno, ya. Y hablando de hombres, vamos a hablar de The Rock, Dwayne Johnson, que utilizó este Dolce & Gabbana en tonos Gris Oxford, metálico, satinado, muy metálico, muy satinado, muy brillante y que lo hacía ver como The Rock. En Twitter muchos han dicho que ha sido de los peor vestidos, pero tengo que decir que a mí sí me gustó. De hecho, creo que me gustó más que el tono ese melocotón extraño que sacó el año pasado y que creo que también lo puse como en los pasables. Este año, o sea, sí me gustó. Creo que está como que muy exagerado, como que con el lente ya fue medio fuera de lugar, pero a mí sí me gustó. Pues porque es salir de lo convencional. O sea, hombres, salganse de lo convencional, por favor. Y pues, no sé, con esta onda del concepto del traje satinado en gris y luego con la combinación de la camisa tonos vinos, no sé, a mí sí me gustó. Se me hace como divertido y hasta como una sátira hacia el concepto que se estaba viendo en la alfombra roja. Bueno, tenemos también a Anya Taylor-Joy en este Dior Haute Couture que a todo el mundo le gustó, a todo el mundo le encantó y a mí me pareció bonito. Creo que está bastante más atractivo que otras cosas que vimos en la alfombra roja. O sea, para hacer el Oscar, creo que está bastante más atractivo. El único pero que le pongo es que el incrustado de la pedrería que traía el vestido pues como que ella las favorece un poco, como que no le daba estructura ni forma a su cuerpo y le hacía ver como un pequeño costalito de brillitos y diamantitos. O sea, sí bonito, pero creo que no la favorecía al 100% en su tipo de cuerpo. Y no, bueno, ya para terminar tenemos a Erika Alexander en este Cristian Siriano que es como de... Ok, yo sé, esto no pasó. Sí es entendible que la gra del Oscar tiene que ser extravagante, fuera de lo común, llamativo, atractivo, diferente. Pero creo que esto fue como que demasiado. Como que vimos a un Pollock en un vestido y siento yo que está muy extraño. O sea, si bien el concepto de los Solanes de colores está bonito y creo que se pudo haber creado algo como diferente... Creo como que ya fue too much, o sea, como que fue excesivamente demasiado. Y pues yo creo que de todos los vestidos, a mí casi todos me dieron muchísima flojera, pero este me divirtió muchísimo porque definitivamente fue creo que el que menos me gustó. Pero me divirtió mucho.